¿Cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Me encuentro en Davenport, caminando comunidades, buscando la mejor información para que usted haga realidad el sueño americano. Y hoy es 13 de marzo del 2023 y estoy en un área de construcción. Muchas casas disponibles. Y mucha gente me comenta que ven en las redes que el mercado inmobiliario en estos momentos no está en un buen momento. Otros me llaman y me dicen que sí, que el mercado inmobiliario está en un gran momento y es un momento de oportunidades. Hay muchísima información cruzada en las redes sociales acerca de la salud financiera del mercado inmobiliario, no solamente de la Florida Central, sino de todos los Estados Unidos. Lo más importante, lo que usted tiene que evaluar a la hora de comprar una casa, es ver cómo está su salud financiera, la salud financiera de su familia, ver cuáles son sus ingresos, ver cuáles son sus deudas, cómo está su score credit, porque esas son las variables más importantes para determinar cuál es la capacidad de compra. Y ese es el factor fundamental que usted necesita determinar. Cuál es la capacidad financiera de usted y de su familia y si este momento es el momento apropiado para comprar su casa. En mi opinión, invertir en inmuebles, tanto en los Estados Unidos como en cualquier parte del mundo, siempre va a ser un buen negocio. Bueno, estamos en la Florida, un área en la que hay grandísimas oportunidades, donde los inversionistas vienen de todas partes del mundo a comprar casas, a comprar locales comerciales, a invertir. La Florida Central es un área que se está perdiendo de vista actualmente y que es un área que tiene muchísimas oportunidades para que usted haga realidad el sueño americano. Yo le invito a que me llame al 321-977-2024 y con gusto le damos una asesoría totalmente gratis para informarle, para ayudarle, para que usted sepa exactamente si es su momento para comprar su casa o para invertir en los Estados Unidos. Tenemos programas de todos los tipos, programas gubernamentales como el FHA, que pide un down payment de 3,5%. También tenemos los préstamos convencionales que comienzan, atención, en 3%. Adicionalmente, tenemos programas paralelos que son programas que ayudan a las personas que, por ejemplo, trabajan por su propia cuenta. Son trabajadores independientes. Para ellos tenemos programas flexibles como programas de estados de cuenta bancarios, estados de ganancias y pérdidas y así muchísimos programas que le podrían ayudar a usted a alcanzar su meta, a invertir en los Estados Unidos. Si usted quiere más información, nosotros en Guelte y Realty estamos disponibles para ayudarle. Llámenos al 321-977-2024 y dígale si al sueño americano, porque sí se puede.